Más de 30 años en escena, más de 40 obras teatrales de altísima calidad. Por todo esto y por mucho más, Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro, el águila descalza, se han convertido en el matrimonio más querido por los colombianos. Y es que ¿quién no se ha reído con obras como Pais Pais, Atrapitos al Sol, Mañana le Pago? Chupe por bobo, colcha de recasos, la patria boba, el sueño del tibio, a la madre de Gringolombia, y otro montón más de títulos que inevitablemente se quedaron en nuestras mentes para toda la vida. Hoy con mi pintura le quiero rendir un muy sentido homenaje a la guila descalza. Muchas gracias Carlos Mario, muchas gracias Cristina por pintarnos tantas carcajadas, tantas sonrisas durante tanto daño. Es que destapémonos ya, dejémonos de farsa y de mentira y de engaño y de teatro. Quiero, quiero en esta ocasión, en este momento de la grabación del DVD, hacer una confesión. Por primera vez en mi historia teatral quiero decir la verdad. Yo no soy yo. Yo no soy yo, no soy abogado, lo siento doctora, no soy abogado. No soy abogado, no soy mujer, sorry baby. No soy mujer, no soy ingeniero, no soy Carlos Mario Aguirre, ni soy actor de teatro. Porque yo soy el que soy. Espérate, espérate, que lo tenía en vivo, espérate que me está sonando, disculpe que me está sonando el celo. ¿Aló? ¿Quién era? Me llamaba perdida. ¿Quién sería? Contestá. Me da que quiebre el vidrio, me quiebre el vidrio, me quiebre el vidrio. ¿Pero qué es esa manera de tratar de aquí? Ah, yo mismo, qué vale. ¿Así es con todo el mundo? No, con todo el mundo, pero con una parte muy importante, sí. Ah, bueno, eso sí, porque así se va a quebrar. ¿Quién? El vidrio. Vea, el que tiene tiendas que la atiende, si no que la ve. Venga, María Mamita, ya a usted la atendemos aquí de patas abiertas, mi amor. Diga, el que quiere no es sino que hable, no es sino que... María Mamita, María Mamita, María Mamita, María Mamita, no va a ser gripa para caer en el pecho, mi amor. Y a Bolívar le dijeron que era venezolano y digo, oiga, me dolió hasta a mí. Porque Bolívar no necesitaba que le dijera que era venezolano, mijo. Yo sabía que yo era venezolano, a mí no necesitaba ni decirme ni decímelo a nadie. Entonces Bolívar en ese momento... Bueno, espero pues que les haya gustado esta nueva presentación, esta nueva pintura. Espero que les guste mucho a la águila descalza cuando lo vean. Y nada, les recuerdo pues que se suscriban en el canal, que le den like. Y que se acuerden que en la última semana de enero voy a estar rifando la pintura del pirata, de Jack Sparrow, Johnny Depp. Entonces para que participen lo que tienen que hacer es comentar debajo de todos mis videos. Y todos los que comenten son los que van a participar en la rifa. En el próximo video les voy a decir cómo se realizará el sorteo. Y pues claro, estar pendiente a ver quién se lo gana. Muchas gracias. 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 Gracias.